Después de no poder vivir y estar muy preocupada porque Marcelo Ebrard dijo que el domingo daría su resolución en cuanto a quedarse o irse de morena, pues ya puedo descansar después de escuchar esto. Yo les ofrecí el siguiente billet de la Cuarta Transformación y no me voy a desdecir, ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar el partido, ni voy a dejar de luchar. Marcelo Ebrard culpó a Morena por fingir un proceso interno rumbo a las elecciones. Le llamó a Claudia Sheinbaum, esa señora, como el inicio, un paso decisivo en un entendimiento con Claudia. Y dice que se quedará dentro de Morena porque buscará la candidatura para el 2030. Si nosotros somos la segunda fuerza dentro de Morena de todas las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Además, es la segunda fuerza dentro de Morena, así que tienen que rendirle pleitesía al parecer y dejarle todo el camino libre para el 2030. Morena, cambien sus estatutos, cambien sus procedimientos, cambien todos los procesos, porque ya dijo Marcelo que él será el próximo candidato al 2030. Debemos ser tratados como tales. No, no se mostró ni humilde ni arrepentido. Limpien el piso para que pueda pasar.